Bienvenidos a un nuevo contenido de Citech y Mas. En este nuevo video trataremos sobre el apartado fotográfico del Hotway Cyberknife Pro. Dispositivo el cual ya les realizamos un unboxing, así que si aún no lo has visto te dejaremos el enlace en la parte derecha superior de este video desde ya mismo. Y rápidamente nos vamos a la parte trasera del dispositivo donde podemos apreciar un diseño bastante hermoso característico de dispositivos gaming, cosa que este no es. El dispositivo es color azul como se puede apreciar, pero únicamente se destaca al centro de los alrededores del cristal. Y también en el lente principal, la cual es de 48 megapíxeles de la marca Samsung, seguido de un flash de doble tono el cual también nos sirve como una señal de alerta, el cual irá encendiendo de forma intermitente. Esta función viene por defecto con el equipo al igual que otras herramientas como brújula, medidor de sonido, medidor de altura, lupa, entre otros. Seguimos con un segundo lente para las fotos macro de 5 megapíxeles y un tercer lente de 2 megapíxeles para el modo bokeh, aunque debemos tener cuenta con este lente ya que para mi no es más que una estrategia de marketing. Puesto a que hemos realizado varias pruebas y no hemos visto excelente realizar acción alguna. Entre otros detalles podemos destacar al centro la descripción del diseñador del dispositivo, seguido por la marca en la parte inferior y el altavoz en la parte inferior izquierda del dispositivo. En cuanto al apartado fotográfico tenemos una cámara más que decente con buenos resultados durante el día, sobre todo en condiciones con mucha luz. No es una super cámara, pero en cuanto a la relación calidad-precio del dispositivo no nos podemos quejar. Posee un zoom de hasta 4x digital, no posee teleobjetivo por lo que únicamente obtenemos como resultado unas fotos con bastante ruido. También contamos con el modo nocturno el cual nos da un mejor resultado a las fotos en condiciones con poca luz en comparación a las fotos en modo normal. En el modo macro tenemos unas fotos más sobrias en comparación al lente principal y al modo bokeh. Como ya habíamos mencionado anteriormente es de 5 megapíxeles y este lente a diferencia del modo bokeh si funciona. En cambio en comparación al modo bokeh tenemos unas fotos más vivas con muchos más colores. Como podemos apreciar en las imágenes. Es de 2 megapíxeles que nuevamente entendemos que no es más que marketing. Este trabajo claramente lo realiza el lente principal. Entre las demás configuraciones nos encontramos con HDR, panorama, modo noche, profesional, modo macro, blanco y negro, escaneo de código QR y código de barra, balance de blancos. Tenemos un ISO con rango desde 100 hasta 1600, modo ráfaga de hasta 20 fotos continuas, entre otras opciones. En cuanto a video contamos con estabilización digital, un punto a destacar. Podemos grabar a 1080 sobre 30 fotogramas por segundo, 720p, 480p y en formato shift que es igual a 352 por 288 píxeles. Los dos últimos no son muy recomendables que digamos. Tanto las fotos como los videos nocturnos no son muy destacables. Algo normal puesto a que tenemos un lente fijo con poca entrada de luz. Lo recomendable es manejar la ISO desde los 400 hacia abajo o hasta donde entendamos que aún no genera mucho ruido. Y en colaboración con el flash. También contamos con una opción para grabar y tirar fotos debajo del agua cuando se nos presente la ocasión. Lo cual está más que bien. Sin olvidar que la certificación IP68 certifica que no debe pasar de media hora y 1.5 metros de profundidad. Aunque yo no recomendaría durar este tiempo con ningún dispositivo. Y aquí finalizamos con la review del apartado fotográfico del Halfway Cyber Night Pro. Dispositivo con muy buenas características y sobre todo con muy buena relación calidad-precio. Sobresaliendo entre demás dispositivos robustos dentro de su rango de precio. Espero que el contenido les sea de mucha ayuda. Y los ayude en la decisión de si realmente es el dispositivo que andan buscando. No olvides darle a like, suscribirte y darle a la campanita para mantenerte actualizado con nuestro contenido. Esto es Itekimax y hasta el próximo video.